Es el turno de Domingo Paez, vamos a escuchar a Domingo. Sí, porque me están boicoteando, pero nada, yo estoy impuesto a que me humillen. Miren, señores, el pensamiento moderno ubica la educación como la lucha más expedita y con garantía de éxito en contra de la pobreza, en contra de la desigualdad, en contra de la inequidad. La educación se sitúa como la carretera más amplia para eliminar todo lo que le genera sufrimiento al ser humano. Ese es el pensamiento moderno. Por tanto, para cualquier humanista, para cualquier ser humano que ubique los seres humanos como el objeto de sus acciones positivas, tiene que dominar este concepto. Es fundamental que domine este concepto. Y ocurre que República Dominicana, esta nación de nuestros amores y de nuestros dolores, está ubicada en el mapa mundial de la pobreza. Está ubicada entre los países pobres, República Dominicana. Y eso ya no le vamos a pedir a los políticos que lo tengan presente. Que lo ubiquen como un elemento orientador de su accionar. Pero a los maestros, los maestros, nuestros educadores, deberían saber la importancia que tiene la educación para desvincular al niño de la pobreza. Y a veces hasta para ayudar a los padres del niño a salir de la pobreza, porque después que un muchacho se educa bien y es exitoso en el mercado laboral, hala a sus padres del espacio de la pobreza hacia donde ellos están. La educación no es solamente, es la posibilidad que define el ser humano de entender la naturaleza, de comprender su entorno, de poder relacionarse apropiadamente con los otros seres humanos, de poder cuidarse de las amenazas que el propio entorno construye contra él. La educación es el motor eficiente para que la gente pueda apropiarse de los recursos, de manera honesta, de los recursos que necesita para financiar sus necesidades y hacerlo en un nivel que pueda guardar relación con su dignidad. No en el nivel del espacio biológico básico, en el que la gente solamente tiene la posibilidad de conseguir las calorías, los nutrientes básicos para seguir viviendo, sino para tener acceso al confort mínimo que le permita prolongar la vida, para tener posibilidad del esparcimiento sano que le permita disfrutar de la felicidad, los maestros dominicanos aparentemente no tienen ninguna idea de la importancia de la educación para el desarrollo del ser humano. El maestro dominicano, o no el maestro, señor, la Asociación Dominicana de Profesores, mi Asociación Dominicana de Profesores, no tiene la menor idea de la importancia que tiene la educación. Miren, señores, en la mayoría de los países desarrollados, aquellos países desarrollados donde el índice de pobreza de un 2% ya han iniciado la presencialidad en la educación. Aquí ya se vacunaron los maestros, casi todos. Pero ellos no quieren ir a las escuelas, castrando la posibilidad de que esos muchachos abandonen el espacio de la pobreza de manera más rápida. Miren, señores, hay un porciento de esos muchachos que ya no volverán jamás a la escuela. Y los que van a apreñarse uno con otro, el varoncito y la hembra, para asumir en la pobreza los que van a parir otros niños. Señores, el daño que le ha generado la pandemia a la educación universal nos llevaría cinco años para recuperarlo y volver al nivel que estamos. Mientras más se dilate la presencialidad, mayor cantidad de niños estamos mandando fuera del sistema escolar a reproducir pobreza. Le estamos negando la posibilidad de que encuentre una puerta para salir de la pobreza y vincularse de alguna manera a la felicidad, a una vida digna. ¿Dónde está la racionalidad de la Asociación Dominicana de Profesores? Es justo que haya que pelear con la ADP para que puedan volver a la presencialidad. Es justo que la dirección del ADP esté estimulando la vagancia entre los maestros. El desamor a la patria, el desamor a los muchachos que los padres ponen en sus manos. Es justo que aquí haya que pelear con el liderazgo magisterial para que entiendan que ellos tienen una responsabilidad social mayor. que no es metiéndole miedo a la sociedad, a los padres y a los niños. ¿Cómo se les va a educar? Es una actitud criminal. Eso es un crimen contra la sociedad dominicana. Quienes deberían estar promoviendo aquí la vuelta a la presencialidad en la educación deberían ser los maestros. No debería estarse peleando con ellos para que cumplan con su poder. Lo que están tratando es de fomentar la vagancia, el atraso. Eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Es una vergüenza que aquí hay un debate por volver a la presencialidad. Y quienes estén levantando la voz de oposición a eso sean los que debieran estar promoviendo la vuelta a la presencialidad. Algún día, cuando la conciencia se anide en su cerebro, se habrán dado cuenta del daño que le están haciendo a los niños pobres de República Dominicana.